¿Cómo te llamas María Ángeles Mestre? Este problema tan grave de superar una enfermedad que la medicina la llama crónica, que la llama para toda la vida. Entonces, lo primero que se me ocurrió es empezar a buscar, a ver si la medicina, las terapias naturales me funcionaban y vi que sí. Sobre todo me funcionó muy bien el siacho, la acupuntura, la reflexoterapia bodal, me funcionó muy bien la homeopatía y las flores de Bach. Pero lo más espectacular fue sin duda la alimentación. La medicina tradicional china nos explica que esta enfermedad es una enfermedad de las emociones no expresadas. Y estas emociones tienen su contenedor en el hígado. O sea que el hígado es un órgano el más afectado en esta enfermedad. Si podemos solucionar el tema de desintoxicar el hígado, de protegerlo, de mimarlo, de llevarlo hacia la salud, podemos decir que ya en nuestra fibromialgia se desvanece, se va. Y el síndrome de fatiga crónico que casi siempre la acompaña también. Bien, entonces, esta idea de que el hígado es el órgano que necesita más cuidados fue para mí muy importante. Porque me habían dicho que era enfermedad del sistema nervioso central y esto era muy complicado. No podía entender cómo podía solucionar la serotonina, cómo podía solucionar los problemas de sustancia P y todo esto era muy caótico. En cambio, el hígado, todo el mundo sabe que es un órgano muy agradecido. O sea que se recupera, se regenera muy rápidamente. Bien, entonces, este hígado necesita de una alimentación muy especial. Cuando yo empecé a tomar este tipo de alimentación, pues yo ya era mayor, ya debía tener unos 53, 54 años y fue muy rápido, ¿no? Para mí fue muy rápido porque llevaba ya tres años muy mal. Y fueron, pues, seis, siete, ocho meses que empecé a notar que todos mis síntomas desaparecían. Entonces, para mí fue perfecto, ¿no? Maravilloso. Pero ahora veo a gente joven que cuando empieza la macrobiótica, en tres, cuatro, cinco meses como máximo, ya han superado todos los síntomas. O sea que es maravilloso. Y ahora en estos momentos me encuentro en un sitio muy bonito, una arquitectura que me encanta, que es el Shah Wellness Clinic del Albir, de Alicante, en que me encuentro que todo lo que hacen en este centro es lo que a mí me gusta, lo que a mí me ha curado. Todas las terapias naturales. Hay una visita con un médico que ve la medicina desde otra perspectiva, desde la medicina natural. Y, además, enseñan, dan clases de macrobiótica, que esto es importantísimo porque si no sabes cocinar no puedes sacarle el partido que es necesario. Y el restaurante, pues, que te obsequian con una alimentación deliciosa, muy bien preparada, muy apetitosa. Que esto no es normal porque, al principio, cuando empiezas con la macrobiótica, todo te parece soso, todo te parece que no te gustará, que será difícil, pero es que aquí es imposible que no te guste porque todo está perfecto. O sea que lo encuentro en el punto de España, yo creo que es el único, en que se encuentra todo. Terapias, alimentación, el bienestar, el spa, el agua, todos los servicios, todas las comodidades. Y, bueno, es un consejo que yo, hoy, en agradecimiento al trato que he recibido, quiero deciros que me parece un sitio perfecto para recuperar sobre todo la salud.